de la alcaldía distrital de Buenaventura. Con motivo de la conmemoración o celebración de las fiestas de fin de año, la administración distrital dispuso a través del decreto 4602 de 2016 la prohibición de circulación de motocicletas desde el próximo 31 de diciembre a las 2 de la tarde hasta el lunes 2 de enero de 2017 a las 5 de la mañana. Se toma la decisión de prohibirla desde el día sábado desde las 2 de la tarde hasta el 2 de enero a las 5 de la mañana. No habrá circulación de motocicletas en el distrito de Buenaventura la fuerza pública está empoderada para hacer cumplir ese decreto con la policía segunda brigada y la Secretaría de Tránsito y Transporte. Estamos estudiando la posibilidad de hacer unos operativos en conjunto con la policía de carretera para que nos ayuden en el control porque yo escucho en algunas redes sociales los comentarios de que para qué se toman las medidas la medida la tiene que tomar la autoridad establecida sí o sí porque esa es su responsabilidad si el ciudadano carece de esa delicadeza, de ese cumplimiento de esa educación para cumplir la ley pues es un problema ya personal del señor ciudadano pero no podemos por ello dejar de dictar o establecer leyes que se permitan el control ciudadano. El alcalde es la autoridad territorial y le compete tomar decisiones por el bien de la comunidad por lo tanto debe tomar esa decisión y por eso se ha expedido este decreto. Con el fin de permitir la libre movilidad de los compradores y vehículos tanto particulares como públicos se realizarán varios controles para evitar el cierre de las vías por parte de control físico de la Secretaría de Gobierno. Continuar lo que ya veníamos haciendo a través de Plan Navidad Plan Navidad arrancó desde el 1 de diciembre hemos venido haciendo control de vendedores ambulantes en conjunto con la policía, Secretaría de Tránsito y donde hemos estado dándole tanto seguridad a los compradores como a la comunidad en general vamos a continuar lo que es 28 29, 30, 31 primero el control de lo que es Calle Valencia, Centro y Juan 23. La idea es no cerrar las vías, la idea es continuar el tráfico normal y que podamos salir tranquilamente a comprar el acompañamiento de la policía va a ser fundamental y tránsito. El alcalde distrital Eliezer Arboleda Torres y su esposa, la gestora social Hildaner y Riascos de Arboleda invitan a toda la comunidad bonaverense a una misa en acción de gracias por su primer año de gobierno este domingo, 1 de enero de 2017 a partir de las 10 de la mañana en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús del Barrio El Firme en otras informaciones se escogieron los alcaldes menores para las localidades Isla Cascajal y Continente Pailón Como estaba ya en el cronograma el señor alcalde ha decidido dentro de los 10 días hábiles que tenía nombrar a los alcaldes menores la localidad 1 y la localidad 2 y se ha dado cumplimiento táctico a ese cronograma cumpliendo la ley en el marco de la ley 16-17 de mañana que ya el 1 de enero tomarán posesión de los cargos e iniciarán su trabajo incansable para poder ayudar al desarrollo de las dos localidades que tiene el Distrito de Buenaventura Este es el gobierno donde primero es la gente estamos trabajando para garantizar sus derechos y los míos hasta una próxima oportunidad y feliz año nuevo Alcaldía Distrital de Buenaventura con responsabilidad primero la gente